Para mí, la gente que vive en lugares donde hace calor todo el año, tienen otro humor totalmente. Vos viste lo que son los brasileros. Viven felices. Viven felices ellos, viven contentos, viven con otra vibra. En Centroamérica lo mismo. ¿Por qué nace de ahí toda la música latina, reggaetón, la cumbia colombiana y todo eso? Porque hay alegría. Para mí, son más felices porque son re religiosos. Tienen todas las respuestas. La religión son certezas. Y la certeza da bastante estabilidad emocional. Eso lo leíste ayer. No, 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 lo pienso así. Porque no entendí. ¿Pero por qué creen en Jesus? Sí, pero acá... Es verdad que va subiendo tanto en Brasil como en el norte, son muy religiosos. Pero para mí no tiene que ver con eso. Para mí, boluda, cuando vos tenés certezas en tu vida, tipo, la que quieras tener, tenés un tipo de estabilidad mucho más grande que la persona que está todo el tiempo preguntándose bueno, y a dónde vamos, y a dónde estamos, y por qué estamos, y o sea... Claro. Y como que, a ver, eso es una realidad. Me parece una buena teoría. Ahí estoy de acuerdo. No sé si la comparto, pero me parece una buena teoría. Pero porque sí, pero porque la gente cuando tiene un... La gente que cree absolutamente, completamente en ese tipo de cosas, y lo primero que hace cuando tiene un problema es, no, este problema no me voy a... Esto es Dios que me estaba poniendo una prueba hasta. ¿Está echándome los huevos? ¿Está pelotudo? ¿Jesucristo? ¿Está echándome los huevos? ¿Me tiró un piedrazo? ¿Me tiró un piedrazo? ¿Me tiró un piedrazo? Claro, ¿entendés? Estás pensando a ver qué mierda pasó en la vida, si vos crees en el karma, en el horóscopo, en el destino, en esto, en lo otro, en el universo, en... Yo a lo que voy, a lo que voy es eso. Cuando uno está... Cuando uno ya cree en todas esas cosas, es como que lo primero que hace cuando te viene un problema, lo derivás a algo de eso. Ya no te quemás pensando... Claro. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué? ¿Cómo se lo hicieron o no? Son las decisiones de Dios. Inclusive ya ves el hilo, ni le buscás una explicación o una respuesta. Sí, o no. Lo derivás, este es Jesucristo, me chan, chan, me lo voy a... ¿Por qué me lequeó mi ex mi historia? ¿Por qué lo decidió? Dios me quiere poner a prueba. ¿Sí? Ah, sí, boludo. Luchando los huevos a Jesucristo. Es increíble, pero bueno. Van, o sea, en algún punto son más inteligentes que el resto porque no se preocupan mucho menos. Sí, viven más felices. Y pero, ok, vos le encontrás la causa, la razón, pero igualmente tenés que resolverlo. No es que porque Dios te haya puesto la prueba. La gente se sienta a rezar. Hay mucha gente que... La gente se pone a rezar. A pedirle a Dios, sí. Obvio, hay mucha... Y por eso nació el reggaetón en Puerto Rico, boludo, ¿me estás jodiendo? Ya el simple hecho de cometer un mal, ¿no es cierto? Lo que sea que vos te imagines como mal. Y que puedas ir a un lugar santificado. Y arrodillarte, decir, perdón Dios, el pésame y todo eso. Y irte sin toda esa carga y dejarla en una iglesia. Claro. Ya eso es un potenciador increíble, boludo. El que tengas esa... Que puedas dejar todo tu problema en una iglesia y irte a tu casa tranquilo. Que vos te puedas mandar la cagada y que Dios te perdone y ya está, ¿me entendés? Porque vos rezaste cuatro Padre Nuestro, entonces fuiste perdonada por Dios. Pero ya estamos hablando de... Pero si fuera tan sencillo, creería todo el mundo. No, no, porque la facilidad lo tienen los... Los que tienen fe. Y es muy complicado tener fe. Los incrédulos. En cualquier cosa. Los incrédulos tal vez. Ojo. Pero sí, ya estamos hablando de una especie de canje. Estamos hablando de un sistema de culpa manejado por una religión que lo que busca es... Bueno, vos cometiste esto y mirá, haciendo negocio, ¿qué te puedo negociar? Dos Padre Nuestro y una Ave María. Te lo dejo ahí y vamos. Y cerramos números. Vos vas, vas, te haces tres Padre Nuestros, va Ave María y te va a tu casa tranquilo. Chicos, ya sé que no es que vos te podés ir a matar a una persona y después volver y rezar cuatro Padre Nuestro y te perdona a Dios. Ya sé que no es así, pero lo que voy es que en algún punto las consecuencias van para otro lado. Me explico, como que... O sea, sí, te perdonó Dios, ya es un montón. Ahora te tenés que perdonar a la persona a la que heriste. Pero bueno, ya tenés el perdón de Dios. De alguna manera, guste o no guste, es un poco así. O sea, ¿cuánta gente mata en nombre de Dios? Sí. Todos apóstoles autoproclamados hemos visto en esta vida que dicen, no, yo hice esto porque Dios me susurró al oído que los mate a todos. Y bueno, y fui a la iglesia. Que aparte siempre el discurso, no importa qué tan malo sea, y siempre el discurso del Padre es, bueno, vamos a buscar el perdón de Dios. Y siempre de alguna manera se encuentra. O sea, por el todopoderoso y todobondadoso Señor Jesús. Y misericordioso. Sí, porque Dios no deja a nadie afuera. Claramente, claramente. No, sí, más vale. Pero, no sé, yo creo que, no sé, bueno, sí podría ser. Dios nunca va a dejar a alguien afuera. O sea. Supuestamente no, el tema es lo que, si vamos a, entramos a una charla religiosa, entramos. Sí, sí, sí. Entramos, entramos, entramos. Está bueno el tema. Está bueno el tópico. Una cosa es la religión y lo que plantea un dogma, y otra cosa es lo que interpreta la iglesia, digamos. Porque en teoría, Dios y la Biblia no deja a nadie afuera. Sí, sí. Pero la iglesia sí. Pero qué pasa, la iglesia sí. Sí, ¿entendés? O sea, como institución sí. Como institución sí. Yo me acuerdo mucho de cómo se lo guardeaba a Pancho por, no sé, ya le digo Pancho. Mi amigo, papá Francisco, Pancho, tomamos unos materas la semana pasada, que a él, cuando al principio empezó su papado, había permitido tal vez, o hecho unos dichos bastante polémicos respecto del aborto, respecto de los gays y demás, y todo el mundo salió a atacarlo como diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero llega un punto donde es un dogma y no podés. Es que a eso va, no podés contradecirlo. Yo me crié en una escuela católica, una familia católica, pero en un momento, cuando fui creciendo, me di cuenta que yo no estaba a favor de un montón de cosas. Y cuando vos chocás ahí, chocás con el dogma y no lo podés cambiar, ¿se entiende? O sea, si ya la Biblia está diciendo que el matrimonio es solo mujer y hombre y yo estoy creyendo en otra cosa, en otro tipo de vínculo y de amor y todo eso, yo ya no puedo creer ahí, porque no va con lo que yo estoy creyendo, digamos, y lo que creo y lo que milito o lo que sea. Entonces hay un punto donde choca, pero a lo que voy es eso, que llega un punto que el dogma es el dogma, digamos, y es fe y es como dicen ustedes, cerrar los ojos y creer. Y si no crees, no crees. Entonces, o estás adentro o estás afuera. Acá hay que diferenciar las instituciones, las religiones, lo entendemos. De todas maneras, en algún punto todas siguen un mismo patrón, que es alguien todopoderoso, y el resto son sus fieles seguidores, porque creo que todos tenemos que creer en algo igual. Porque hay gente que tal vez no cree en una religión, pero cree en las energías, crea en las vibras, crea en los chakras, crea en esto, y capaz que no es un dios, pero crees en algo. Es que es sano, creo yo, es sano para una mente el poder desligar esas cosas a las que no les cuento la explicación, algo superior y dejarlo reposar ahí. Por eso se dice que el ignorante es más feliz. O sea, la ignorancia tiende a ser más feliz, pero porque no se anda preocupando por enigmas que no puede resolver. ¿Se entiende? ¿Ustedes desde siempre fueron a escuelas católicas? Yo nunca fui a escuelas católicas. No, pero hicieron acción católica o algo así. O sea, digamos, ¿ustedes crecieron en una familia religiosa? Yo sí, yo sí. ¿Y ustedes hoy en día sienten que creen o no creen? Yo no creo en eso. Yo creo en todo. Me pasa eso. Como que siento que no puedo dejar nada de lado en el sentido de... Primero siento que somos demasiado perfectos. No creo en la iglesia. La iglesia me parece nefasta, mal. Pero que hay algo, hay algo. ¿Sabés por qué? Porque siento que... Hay una película, de hecho, que trata de este tema. Que llega un punto, que es el punto donde te estás por morir, que es como que todo el mundo dice que crees de vuelta. Si vos no crees en toda tu vida, te estás por morir y en ese momento donde te querés agarrar de algo para salvarte lo que sea, volvés a creer. Eso siempre, ¿eh? Yo creo en eso, digamos, de que hoy en día nosotros capaz que no creemos, pero llega nuestro momento de la muerte o lo que sea o le pasa, no sé, vamos, hablemos de algo re trágico, un accidente a alguien muy cercano también y vos, o sea, de la nada, lamentablemente, te sale, o no sé si lamentablemente, pero capaz que no crees, pero te sale pedirle a Dios que te lo salve, ¿entendés? O sea, en la desesperación te sale, por favor, ayúdame, si o si no sale pedirle a alguien más allá ayuda. Es que es una cuestión de, al menos yo que no considero el no creer como una confirmación de que no hay algo más, sino ya una especie de agnosticismo donde no, donde yo no confirmo que exista, pero tampoco confirmo que no exista. Y yo, una persona que no creo que no soy religioso, ni siquiera tengo que llegar a la muerte, o sea, simplemente una persona que está en su desgracia absoluta, que está en lo último, que está al fondo del tarro, porque yo he estado al fondo del tarro, y lo primero que me sale es, loco, si hay algo ahí, o sea, si existe algo atrás, le pido ayuda a eso. Ya recurrís a eso que no sabés si existe, pero que si existe, le estás pidiendo la mano. Pero porque está fuera de tu control, o sea, por ejemplo, si está muriendo alguien, ¿vos qué más podés hacer que sentarte a pedirle al universo que algo pase? Por eso hay gente que le pide al universo, otra gente que le pide a Dios. Ahí va, yo me acuerdo cuando yo rezaba por mi abuelo, yo decía, Dios, o lo que sea que esté ahí dando vuelta. Mi abuelo se murió igual, no crean en nada. No, a mí me pasó eso, lo mismo que cuando yo tuve a mi abuelo mal, le pedí eso, bueno, porque yo ya había dejado como de creer, y le dije, bueno, loco, si estás ahí, si existe, ¿verdad? Hola, volví, perdido. Y después como que cuando falleció, como que dije, no, esto es una mierda, y me re peleé. Después volví. Bueno, pero ahí, por ejemplo, a mí me pasó que yo digo, ok, no lo salvó, mi abuelo está hecho concha prácticamente, y fue como que también a algún punto vos decís, bueno, está mucho mejor en este lugar, ¿me entendés? Pero por ahí cuando te pasa un niño, por ejemplo, esas cosas que vos decís, ¿qué explicación tenés de Dios ahí? Sí, claro. Un niño que se enferma de algo espantoso, que se atraviesa un montón, o un accidente así trágico, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en el control, por favor, viejo? También entra el dicho de, bueno, si Dios es bueno porque existe el mal, si Dios es bueno porque hay gente que pasa hambre, porque hay gente que sufre. También estaba leciendo en el chat, hablando de Dios y ni bautizado estoy. Pasa que la cuestión de Dios, la cuestión de esta fe cristiana, de esta fe que podemos encontrar, es una cuestión histórica. Por eso digo que no sienten que no te cuesta nada creer, ¿me entendés? Como que, o sea, siento que sos mucho más, no te diría feliz o, pero, cuando no podés controlar nada, cuando no, sale de tu control, cuando no podés hacer nada por eso, ¿qué te cuesta creer? Para mí es por el tipo de persona. Voy a decir que es una salida fácil. No, no sé si es fácil, pero, si me tenés que llegamos al fin de la vida y nadie está ahí y estamos de la meura nada, un mundo negro, a lo Harry Potter cuando se cruza con Voldemort, todo hecho concha. Ok, llegamos a ese, pero el durante, hasta llegar a ese momento, no nos cuesta nada creer en que sí hay algo o que hay algo más allá que al que vos le puedas pedir algo. Hablan de que vos reencarnás, sos un alma que reencarna en todos los signos, digamos, viste que los signos son como una rueda y viste que va primero, bueno, Harry es Tauro, qué sé yo. Depende en el signo que vos hayas nacido, es tu cantidad de reencarnación. Por ejemplo, yo soy Tauro, en teoría yo soy un alma joven porque está Harry es Tauro, ¿entendés? Después si vos reencarnás en Pisi ya es tu última vida y ya como que trascendés, ¿entendés? Como que siempre volvés y volvés con más sabiduría y con diferentes tipos de característica, como medio loco, ¿no? Pero bueno, eso hablan los registros acá, me imagino que se termine, no creo que sea eterno, no creo en la vida eterna y tampoco creo en la reencarnación, digamos. Vos decís que, o sea, vos te morís y no te vas a cruzar quizás a tu abuelo, por ejemplo. Sí, 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 porque están todos en otro plano, en un lugar blanco. Tal vez en un posible nivel 2, o sea, podríamos estar hablando tal vez de un nivel 2, donde vos llegues y te digan, ¿cómo andás cabezón? Lo que acabas de pasarle al nivel 1, nadie te puede decir porque una vez que pasás ya estás, ya estás acá y no te podés volver. No, no, sí, te acordás todo, te acordás todo y te dice, va a pasar con Fabián que te va a hacer firmar unos papeles y te acordás de todo lo anterior, pero no podés volver, ¿se entiende? No podés, no te pueden reanimar, ya, ya está. ¿A ustedes no creen la reencarnación? No, la reencarnación no. Perdón que interrumpa, perdón que interrumpa, pero acabas de citar un capítulo de Black Mirror. ¿Sí? De la última temporada. ¿Vos está? No para de chorear. Me parece que sí. God. O sea, yo lo entendía así. No miro serios. Pero escuchen, ¿hay casos de personas, por ejemplo, niños que saben perfectamente cómo murieron en su vida anterior? No, sí, pero siempre hay casos de todo. O sea, acá estamos hablando... Bueno, entonces, ¿qué creemos en todo? No, porque no tendría sentido creer en todo. ¿Por qué no? O sea, lo menos científico que podemos hacer ahora mismo es decir, esto es real. Pero vos sos muy científico. No, estamos tratando de escalar sobre escala sobre escala, no decir, pará, pará, paremos acá, porque esto es posta, ¿eh? Pero yo no siento que ninguna sea superior a otra, como que todas comparten en la misma línea. O sea, que todas las creencias conviven en un mismo... Sí, para mí sí. Pasa que son todas creencias y son todas descreencias, porque como que todo el mundo cree y a la vez nadie cree. No podés creer en todo. Como decimos lo de los ovnis, ¿entendés? Y de la vida extraterrestre. Viene alguien y dice, yo, esto es extraterrestre. Y no le vas a creer, entonces acá es lo mismo. Viene la reclamación y podés creer como no. Vida eterna, podés creer como no. O sea, como que todo el mundo cree y a la vez nadie cree en nada. Porque no está comprobado, no lo vemos. No podemos agarrar y abrir una puerta y decir, ah, mirá, este es el nivel 2. Creíste en el pelotudo de tu ex, en el pelotudo de tu casi algo, en ese boludo del fin de semana que te dijo que te diría solamente, ah, bueno, va a creer en todo el resto. Déjeme echar. Creían que nosotros estamos en una dimensión 3D. Hay una 4D y la 5D. Tengo entendido que es algo así. ¿Y la 2D cuál es? No sé, pero la 3D sería la que estamos nosotros, la 4D es la que quedan las almas cuando no se pueden ir y la 5D sería como la que tampoco sí. Esa es una teoría, pero de qué... Ah, no. Yo tengo data de... Ah, data... Bueno, pero yo creo un poco en eso. Como te digo, para mí hay un plano y después esas almas pasan a otro plano. Por ende, viene un poco por ahí la teoría del 5D, 2D. O sea, no sé cómo es. Por ejemplo, la teoría de Darwin, que somos tipo bacteria y ahora somos unos capos. ¿Cómo desacreditar a Darwin en dos segundos? Es para hacerla corta. Y hablando de puntos de vista, también tenemos un audio, si no me equivoco, de una chica. Hola chicos, ¿cómo están? Está rápido la charla. Lo que le quería decir es que yo me considero cristiana porque creo en Jesús, pero no es que voy todos los domingos a la iglesia y... O sea, tuve muchas malas experiencias. Yo lo que creo, o sea, lo que creo yo, que en realidad tendríamos que ser abiertos de mente. O sea, yo creo que todos tendríamos que ser abiertos de mente. O sea, tener algo marcado, ponerle, yo sigo la Biblia. O sea, si yo, cuando viene alguien a hablarme de budismo y yo no le voy a decir lo que dice la Biblia. Yo voy a escuchar su versión porque yo creo que todas las versiones son válidas. Banco, banco, porque posta que es así. O sea, es un poco lo que decías vos Sol, digamos, creer en todo y no creer en nada a la vez y ser abierto y escuchar lo que dice el otro. Porque nadie al final tiene la certeza como última y absoluta. ¿Tenemos un audio? Un tema que me gustaría por ahí meter, ya que escuché que Sol en un momento lo mencionó, que creo que va un poco de la mano cuando estaban hablando, es el tema de cuando hay una relación y ambos creen en distintas religiones. En el cristianismo se conoce como yudo desigual y es un problema. Porque a mí me pasó con mi anterior ex, justamente por tema de religión tuvimos que en parte terminar. Porque ella creía en unas cosas, yo en otras. Yo la aceptaba, ella no tanto a mí. Igual ambos sabíamos que con el tiempo iba a ser un problema. Y más cuando seamos grandes. Es fuerte, boludo. O sea, porque estamos hablando de que al menos una de las dos partes tiene un extremismo. Tiene un fanatismo que no lo deja seguir con su vida sin que el otro crea lo mismo que él. Igual un poco tiene, o sea, me alegra que hayan cortado porque yo pienso que cuando, me acuerdo yo a mi vieja se lo pregunté, yo tenía pensamientos muy distintos con mi pareja políticamente hablando. Y yo me acuerdo que le dije a mi vieja, che, ¿se puede estar con alguien que realmente piensa totalmente contrario a vos? Y me dijo, yo creo que no. Y siento que en algún punto, si vos estás tan fanatizado con algo, es imposible poder decirle a la otra persona, che, no, escuchá, yo te amo igual. Sabiendo que la otra piensa que cualquier otra verdura que vos no. Totalmente. Y sí, me parece que es como difícil. O sea, está fanatizado como mencionás. Me hace acordar a casos de gente, por ejemplo, que son cristianos y se enamoran de un judío. Y como que los judíos, viste, que tienen ceremonias especiales, solamente pueden vincularse o casarse con judíos. No pueden casarse con otra persona. Y se terminaron haciendo de esa religión, se hicieron judíos para poder contraer el matrimonio. Fue como algo de... ¿Esto es cuando te podías sacar el bautismo? ¿Que tenías que mandar un mail? ¿Lo vieron a eso? No. ¿Se puede sacar el bautismo? Sí. ¿Se podés desvincular? ¿Mandando un mail? Te estás mandando un mail. Le llega a Cintia, que es la que está en las puertas de Jesús. Está en el Olimpo ahí. Vos podés mandar un mail para desligarte de la iglesia. Porque en algún punto, en este país, que es un país... Pero ya te chorrearon el agua, boluda. ¿Cómo se limpia eso? Tiene que ver con que a vos te bautizan y pasás a ser hijo de Dios. Claro. Entonces, hay algún punto como que de repente hay un montón de gente bautizada así como... Ya fue, porque me da miedo que mi hijo salga maldito. Entonces la iglesia se agarra de eso para decir... No. Un montón de gente es creyente de esto. ¿Me entiendes? No, no saqué los aportes del Estado. ¿Me entiendes? Claro. No, no saqué los aportes. Porque hay mucha gente bautizada. Claro, en algún punto, el bautizar por bautizar hace que la iglesia se siga agarrando de tu dinero. Durísimo. Acá Gonzalo dice, yo no estoy bautizado. Tampoco me han exigido. ¿Estás maldito, Gonzalo? ¿Estás maldito, Gonzalo? No, Gonzalo. Tus hijos del demonio. Un pelotudo, Gonzalo. ¿Estás un demonio? ¿No sabías? Un tarado. No, chicos, no es imposible. Podés mandar un mail a la iglesia y te sacan, te desvinculan, ¿no? Es real. Una cuestión medio burocrática la de la iglesia. Está el Espíritu Santo con la cuenta, espiritusanto.com.ar Diosito, soy yo de nuevo, me quiero ir, me bajo. No, querido, pero vos estás seguro de lo que vas a hacer, tiquitiqui. Sí, no, te resisto. Y después cada tres meses te llega. ¿Quieres renovar tu suscripción a la iglesia? Por favor. Te hacemos un 25% de descuentos si te invitás a un amigo. No, es tremendo. Supuestamente Dios nos... ¿De qué concha te estás riendo, Johanna? Sí, boluda. Estamos hablando de Jesucristo. Está hablando seriamente. Es necrotó. ¿Necrotóme qué dice? O sea. Daco, mi nombre es Tomás, claramente soy apóstol. Sí. Y Santiago también. Y Santiago dijo, me llamo Santiago, soy el hermano, el tipo de nuestro moderno. No, no, no. Son apóstoles. Categoría humor. Por las dudas, chicos. Chiste católico. El nivel de humor hoy es terrible. No, no, es alto. Me atrevería, sí que es alto. Chiste humor católico. Muchas gracias. Dios, supuestamente, no juzga a nadie. Y la iglesia es re juzgadora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, no, no. Leer la vida de la iglesia, no leer la Biblia. No, el Espíritu Santo es juzgar. La base de la religión es juzgar el bien y el mal. Pero Dios no. No dice que nos perdona a todos. Dice que tenés que cumplir una serie de requisitos. Pero tenés que reconocerte. Como pecador, hacer cambios a nuestra conducta. Tener que sentirnos muy tristes primero. Después arrepentirnos. Después orarle a Dios y confesar nuestro pecado. Hacer cambios a nuestra conducta. ¿Sabés qué pasa? El simple hecho de que existan los pecados. Ya es una pelotude. No, no, no. Pero el simple hecho de que existan los pecados. De que la religión haya creado esta serie de lineamientos. Que uno tiene que seguir como buen cristiano. Para ser respetado y avalado en la iglesia. Eso ya es una manera de juzgar. Sí, re. El simple hecho de que eso exista. Ya te estás juzgando de alguna manera. Porque quiere decir que si vos no acatás eso. Vas a ser juzgado. Sí, pero son reglas. Que te permiten entrar al reino de Dios. Y también vivir en sociedad. No, no, no. No haces eso. No, no. Pero pasa que la moral empezó por ahí, boluda. No digo que yo odio la moral. Nosotros pensamos en el que está bien y que está mal. ¿Cómo hoy en día nosotros sabemos que matar a alguien está mal? Porque empieza de ahí. Del 2.10 mandamiento, boluda. No matará, no robará. No va a hablar mal de tu hermana. Cosas así, algo así son. Pero la hermana es bonita. No te vas a culiar al novio de tu hermana. Todas esas cosas, dice Dios. O sea, pero viene de ahí. No. 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 O sea, pero viene de ahí. Gracias.